¡Suscríbete al canal! Yo me monté con foco, tenía un pinche, pero ya se arregló, gracias a Dios. ¿Ya se escucha bien? Sí, tú sabes que es tu negocio, hay que trabajar. No estamos en Chile, era un negociante de un visionario igual que yo. ¡Qué vaya, no va, no va, no va a la gente ir mal, Buloba, hombre! Déjame leerlo. Buloba, una evolución musical impresionante. Muy comercial tu música. Háblanos de ese proceso del Buloba hace tres años, el Buloba de hoy. Y bueno, cambié la letra, o sea, me fui a lo más simple. Me autoanalicé yo mismo, y van a cagar por el tema, que fue un hit para mí, mi primer hit. Y cuando me analicé dije, pero fue tú por tu lado, fue tú por tu lado, yo por mi lado. Algo simple. Yo estaba ganándome ese respeto de los tigres, de los raperos, pero necesitaba la masa. Ya cuando el año que pasa, el del 2018, hago la canción, lo mío es discoteca, mujeres, bebidas. Me voy a ir con lo que le gusta al dominicano. Veo que con esta hago el Remy con secreto. Little Chat, Químico. Ahí es que introdujo a Yomel, su primer disco que fue el primero que le dio la mano. Bueno, también se pega el Remy. Hacemos darle su banda con Chimbala, se pega. Entonces, cuando hago el pipo, otra canción simple. Digo, pero estas son las canciones que están conectando con el público. Entonces, hasta cambié la forma de los versos. O sea, yo usaba mucho punchline, usaba muchas cosas, a veces también más crudo. Dijo, no, dame, dale. ¿Qué es lo que ha funcionado de Vaquero? ¿Qué es lo que ha funcionado de Musa? ¿Qué ha funcionado de Don Miguelo? Que no dicen tanto punchline en los versos. Dicen cosas simples. Para que no solamente el público de Ra lo entienda, sino los tigres, los niños. Lo hiciste menos agresivo también en la letra. Más generalizado. Más sweet. Y eso es lo que me ha ayudado. De dos años para acá, yo no he fallado, gracias a Dios. Entonces, Rochi tenía la razón. Vamos a dársela. Sí, en ese sentido. Rochi habló y dijo de que los raperos, estaba hablando del rap, no del área de la música comercial, ni nada de eso, sino que los raperos aquí complican mucho las canciones con muchos punchline. La hacen muy difíciles, que para el público que no sigue el rap, no la digieren muy fácil. Claro, porque antes usábamos, para impresionar nosotros, hasta nosotros mismos, nosotros cuando... Mucho doble sentido. Mucho doble sentido, hasta cosas en cada barra, en cada barra va un punchline, en cada barra un punchline. Y es una mujer de 50 años, de Villamaría, de Huachumita. No se va a sentar con su mero. Es una mujer joven y difícil de entender. Entonces, ¿qué uno hace? Uno agarra en una canción y uno tira un punchline. Ya, para mantenerse ese... Y después un palabreo y ya un fraseo que guste. ¿Me entiendes? Por ejemplo, para los que me tiran de tus gordos, voy viendo a Maquillo con una carrera de gordos. Ya podía ir normal, todo normal, todo normal. O sea, para que la gente lo entiende. Y eso es lo que me ha ayudado y me ha dado ese gusto. En este último tema encontré algo así también bonito, en el bailar. Así que fue algo más sencillito. Si tú no la ves, no te apegas. Qué rico se menea. La pide, se la busco, donde sea. Porque cuando lo mueves, hasta el flow de la voz mía ha cambiado. Hago coro, entono. Y tiene como un beat mucho más pegajoso también. ¿Y cómo aprendiste a entonar y todo eso? Eso fue Draco. Draco. Draco ha sido mi profesor. Te asumo mucho, Draco. Te he educado la voz. Draco y Vicri, Draco y Vicri, los dos. ¿Te entienden al 100? Sí, 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 me entienden. Pelean, peleamos mucho. Hay canciones que siempre el Draco no sale. Por ejemplo, los míos discotecos de mujer, él dijo que no se iba a pegar. ¿Por? Porque no le gustaba. Él es muy exigente, él es muy exigente. Sí, porque Draco, un tigre que hace música es... Bueno, ahora mismo anda para Miami componiéndole la pelada de renombre. ¿Pisionario? ¿Pisionario? Entonces, no le gustaba, no, pero le digo, loco, tiene el saboco. Tiene el saboco, la canción, se va a pegar, llévate de mí. Se pegó la canción que hicimos el Remy. Así fue con el Pipó. Cuando yo hice el Pipó, le hice con el F1, un chamaquito nuevo. Lo llevé en The Big One. Big One me la puso como Pocotó, Pocotó. Digo, yo no quiero el disco de emisora. Yo ando en emisora. Digo, yo quiero una vaina para la calle. Y cuando le cambio el cosa, duramos como una semana en eso. Me dice, eso no me gusta, eso no se va a pegar. Digo, me dice, sácame del tema. Digo, pues esto no hay problema, sácalo. Sácalo, tú. Sácalo, de la payola. A los cinco días, pegado, Pipó. Digo, llévate de mí, porque ya yo le encontré el truco al Dembow. Yo soy común, por ejemplo, yo digo mucho el sácalo. Yo no siento el sácalo con la pita. Esa es como la marca mía. Si al principio tú no sientes, tú sabes que no va a pegar. La firma mía es el sácalo con el disco. Vuelvo, vuelvo fue que le puse el sácalo con el Dembow. En la producción musical, ¿qué tanto tú te involucras, participas? ¿En qué parte? ¿Estás hablando del sácalo? Bueno, yo soy arreglista, escribo la canción. Ajá. Busco los hiers, busco los keys. Digo, busca aquí. Eso fue Chimbala que me lo enseñó. Sí, sí, es pequeñito, peligroso. Claro, eso fue Chimbala que me enseñó eso. Que fue cuando hicimos un par de canciones. Me dijo, mire, está el hiers, busca esto. Muchas referencias. Muchas referencias también ayudan mucho. Los samples de muchas canciones viejas también ayudan mucho. Y me introdujo mucho también. Me dejo llevar mucho al productor. Si al productor no le gusta una rima, salta con un coro. Hasta el mismo cancer que está ahí, salto con una tatuja que está ahí. Me gustó, por ejemplo, el tú por tu lado. ¿Ya tú no corres nada? Dice el segundo a vos. Digo, ve, múntalo eso. Igual en el de Chimbala. Chimbala hizo pip, dale pipo. Digo, yo se va a pegar, Chimbala. Llévate de mí, yo se va a pegar. Me fui. Chimbala se fue. Escríbete, escribí el coro ahora y lo verso. Me voy. Llévate de mí que se va a pegar. Te pegó pipo. Y en el de, dale pipo, Remi. Quién se le va a hacer, dale, dale, dale. Esa es la voz de Quensen. Digo, Quensen, me gusta eso, múntalo, vete. O sea, yo no me, yo no, yo no me, me. O sea, tú influyes, tú en todo lo te influyes mucho. Y yo me gusta, pues yo tengo como un oído de lobo ese draco. Y si me gustó lo que tú dijiste, digo, ve, móntalo. Y si lo puedo montar yo, lo monto yo. Y si lo que tú montaste gusta más que mi voz, pues se queda tu voz normal. Una cosa. Al final, al final un negocio esto. Claro, un negocio. ¿Cómo se da el Remi de darle pipo? Eso se da gracias a Noriel. Noriel. Yo bajé con Noriel, que le agradezco mucho, muchas cosas que han pasado en mi carrera, que van a venir también ahora, se le agradezco a él. Noriel, yo fui con Noriel a montar un traco. Tú sabes, Noriel, nos llegamos por Alfred, nos llegamos por Yarlín, el chamaquilo se apechó conmigo, loco conmigo. Fuimos a montar un traco, cuando vamos a montar un traco, me dice, Gulova, hay una canción de pipo que yo la escuché, me gusta, yo me voy a montar y digo, te relajo, yo voy a montar y te pico con Noriel. Me dice, sí, 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 entonces va a pegar fe, llévate de mí. Y cuando Noriel montó, que amanecimos montando, montó el verso, me dice, déjame el otro a mí, que te voy a conseguir a mí. Y ahí me llamó con Nacho, de Miami, en cámara. Iba a montar Mickey Booth también, pero estaba para afuera esos días. Iba a montar Brian Mayer, pero también estaba para afuera esos días. Pero entonces lo hicimos de cuatro con Alfa. Sí. ¿Me entiende? Dime lo que tú me quieres decir, ¿por qué Chimbala no salió? No, 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 no. Te iba a preguntar, ¿sí? ¿Por qué no viene Chimbala y cómo le matas? ¿Qué es el botazo? No, porque antes yo había dicho bajo el perfil, eso pasó. ¿Qué es el botazo? No, porque eso fue algo que Chimbala, lo hablamos antes de. Digo, Chimbala, como tú vienes con una canción con Faru, yo vengo con una canción, me ayuda, ¿me entiendes? Y en esa canción que hizo con Faru, yo iba a salir en esa canción. Y me dijo, a mí no está bien. Y compartimos. O sea, no lo dividimos. Porque no queremos crecer. Mira, por ejemplo, ahora Chimbala está para Ecuador. Y me dice que el tema que está pegando en el cual de nosotros es darle su banda, de nosotros, darle su mundo. Ayer subí un video yo. En Chile, él cantó el pipó. Yo nunca peleé con él, pero si canto no le pare. En Europa canto el pipó. ¿Me entiendes? Una pregunta que yo siempre le he querido hacer a los raperos de aquí del país. ¿Por qué ustedes no se toman su tiempo para hacer su música? Pues si tú tenías la disposición de tú grabar con Mickey Woo también, ¿por qué tú no aguantaste eso y esperaste que él tuviera libre para que lo montara también? Porque hay un tra también con Mickey Woo que se montó. O sea, cuando nosotros vamos a un estudio, lo que más hay canciones hechas, preparadas para cualquier... Yo tengo como una carpeta como de 25 o 27 canciones para todos los tipos de artistas. O sea, que el día que me llegue la oportunidad me junté con Osuna. O sea, son tuyas que ya tienes listas para cuando te llegue la... Ajá, que hay mucho Draco, Joby, Kree en el estudio, Benelli. Cuando estamos ahí, la armamos. Mira, esta canción es por Osuna. Esta canción es cuando hay la oportunidad con Faruco. Esta canción... Eso es lo que más yo tengo ahora mismo. Material de cualquier tipo de música, reggaetón. O sea, tú tienes tu música hecha y tú tienes tu artista elegido que tú quieres que se dé. Un batún. Que eso nada más vuelo, va a un vuelo. Arranqué. Él sabe que hay una gente por ahí que está... Que yo nunca le he hablado porque me gusta decir la cosa cuando se da. No me gusta hablar, yo no hago burt en Instagram. Tú no lo cacareas, tú no lo cacareas. Tú no lo cacareas, tú no lo haces tu front. No, nada de eso, nada de eso. Cuando me llamen, yo compro mi vuelo de una vez con mi tarjeta y arranquemos. Con Osuna, ¿qué ha pasado con la canción con Osuna? Ahí no sé qué pasó. Porque Osuna me acuerdo que cuando salió, que estaba pegado, en la mega le preguntaron que con cada artista que él le gusta de grabar. Él dijo, el artista que me gusta es Buloba por la lírica. Los que él expresa, que es algo como que te lleva a otro lado. Le preguntaron por Alfinenes. Sí, quizás con Alfinenes más para adelante. Porque el chamaquito que me gusta es Buloba, es Buloba el que me interesa. Después mismo, como a las dos semanas, grabó con Goldiboy. No sé qué pasó ahí, en verdad. No sé qué pasó, grabó con Goldiboy. Porque yo no hablé, ni chimié, ni me quillé, ni me enojé. Cuando se dé, se va a dar. ¿Nunca se contactaron después de eso? Nos vimos una vez a través de Jaque. Nos vimos una vez, sí, que él cuando fue que tocó una vez en Santiago, que bajó en un jet privado. Jaque me dijo, vean para acá, para que hablamos con Osuna. Cuando él le habló de mí, Osuna, cuando entró el carro, le dice, sí, claro, yo le dije que iba a grabar con él, el chamaquito durísimo, el chamaquito picante, porque Osuna es pana de un primo mío, él se llama Lonnie, tú lo conoces a Lonnie, yo era 192, que es primo mío, y son pana de las calles hace mucho, y esa, oye, este güey se algo está neto, para que yo te lo vea sin censura. Osuna fue a mi casa una vez, y no me encontró. Aquí. Cuando Osuna estaba subiendo, y no me encontró, porque, como yo digo, cosa de la vida. Pero fue para buscarte, para hacer un feature. Ajá, no para el feature, pero para hacer coro. Él estaba buscando el break aquí. Porque Osuna es de Villa Consuelo, la familia de ahí, y los primos de él son amigos míos. Era como para hacer coro, porque como él viene de un primo mío de allá, parece que él le dijo, guay, yo voy a buscar a Buló, para hacer coro, y no se dio la oportunidad, ¿te entiendes? Pero cuando toca, toca, como yo digo. ¿Con qué al día está tu sueño a grabar? Que tú no has grabado todavía. Bueno, son grandes. Nombrados. Porque si empezamos... Nombrados. ¿Con quién? Jay-Z Yankee. Jay-Z Yankee. Porque son como mi modelo a seguir. Son personas que demostraron que el tiempo hablaron por ellos. Se parece a Yankee un chimbulo hoy. Que el tiempo hablaron por ellos. En la coñinita, sí. Sí, tiene como el flow. Sí. Te gusta el flow, ¿por qué? Sí. Internacional. Sí que estamos... Parte de tú. Mira, yo. Parte. Parte Lunara de Giorgio. Mira, parte. No, porque te lo puedo hacer eso. No, y yo he aprendido mucho con Yankee. Lo que te digo. La forma de expresarse, su disciplina. Es mucha influencia de Yankee en ti. Claro, claro, porque, como te dije, es un artista que a través del tiempo, es el mismo tiempo que habló por él y su música. Lo han comparado con mucho artista y la disciplina que le ha mantenido es lo que le ha dado su respeto. Si quitamos a Jay-Z, ¿a quién más agregas? Otro un poquito más local. Bueno, me gusta Romeo. Por el manejo de su música. ¿Tú te imaginas cantando en otro género? Ya que tú mencionas, Romeo. ¿Tú te imaginas en otro género? Cuando me siento a los pocos de mañana, él va a escuchar, va a decir, no, por eso no, no, no. Porque soy una que estoy diciendo que yo he educado tanto la voz que yo me escucho y tú dices, no, pues en el globo. ¿En qué tiempo tú le has dedicado a educar tu voz? No, porque eso era Draco, subestimándome. Entonces yo soy de la persona que cuando más me subestiman es que yo me hago más fuerte. Y me estuvo de que tú te montes ahí. ¿Te lo pones como un reto? Entonces me, ajá, me lo pones como un reto. Yo voy a hacer esta guía, me hacía una guía y yo le quedé atrás a la guía. Y en esa guía no iban, no iban, y grababan hasta tres, y con una madrugada. Pero era por eso, porque él me desafiaba. Entonces yo me de por la semana otra vez, digo, tú no te montes en ese plodo, en ese falseto. Digo, yo lo voy a hacer. Y me decía de todo. Digo, lo voy a hacer. Y vamos otra vez. Ven mañana. Digo, lo voy a hacer, oye. Digo, lo voy a hacer. Y lo hacía, oye. Con esa, con esa, ahora mismo que estás educando a las cuerdas vocales, me imagino que haces cosas para no dañártelas. O sea, por ejemplo, te puedes tomar algo, te bebes algo. Sí, a veces. Hay que cuidarla. El problema de nosotros son las fiestas todos los días. Y yo tengo cinco años, cinco años tocando fiestas desde que yo salí. Pero que tú duras cinco años, yo no he bajado. Lo más que yo puedo un mes y es por no por mí. Es porque quizás el me está lento. Pero yo desde que salí con rato y tocando fiestas y ahora vengo de hacer tres giras en seis meses. Una cosa, hablando de eso, de cinco años tocando mucho, tú eres uno de los artistas que tiene más disciplina económica. ¿Cómo desarrollaste eso? ¿Cómo tú desarrollas la economía? Es prioridad eso. Porque tú eres un artista independiente. Claro. No tiene niquera ni nada. Y ha tenido una bonanza y se te nota. Porque si está bien se le nota aquí. Hay un brillo. Se ve bróngero. Trae regalos a la cabina. Sí. No, no, no. No es eso. Sino un ejemplo. Se ve. Tú publicaste un estado bancario. ¿Qué arrepientes de eso tú? Lo pensé bien antes de hacerlo. Porque tú sabes que mucha gente dice no, no, que es el tarjetero. Y yo, ¿qué? Y yo, que no. Esos son certificados financieros. Con eso no se puede. Y tú tienes que ir al banco personal con mi cedo y sacar el dinero. Sí. ¿Me entiendes? Y tú te das cuenta que la de débito yo tenía poco. ¿Por qué decidiste publicar ese estado? No, eso fue algo del momento que pasó con B.O. Te dejaste, te dejaste. No, no, no. Te dejaste el veneno. No, no. Es que muchos artistas también piensan que uno no tiene lo que ellos piensan que uno no tiene. ¿Me entiendes? Y uno está bien, gracias a Dios, porque yo me he organizado. Yo ahora mismo traje un par de pesos de novedad. Por ejemplo, deja de trabajar ¿cuántos años tú puedes subsistir sin hacer una fiesta? Si ahora mismo tú dices no voy a trabajar por tantos años. Ahora mismo yo tengo en el banco gracias a Dios como seis a plazo de fe. Seis a plazo de fe. El dinero del vehículo está para saldarlo y yo no lo he saldado porque quiero hacer cosas importantes más. Y si saldo el vehículo se me va a ir la presión de trabajar. Si saldo y que tengo el apartamento saldo. Y es bueno que tengas crédito. Está cómodo. lo voy a pellicar. Lo voy a pellicar. Y vine ahora y le compré y le compré un solar a mis hijos en las Américas. Que yo venga ahora y sal de la guagua. Lo que me voy a poner en una zona de confort que no voy a tener la presión se me va a ir yo mismo de que wow tengo que tocar tengo que trabajar me voy a sentir como tú sabes. Entonces yo no quiero que me va a dar esa presión quiero tener esa presión ¿Cómo tú te manejas? ¿Cómo es la vaina? Prioridades prioridades mis prioridades Los gastos Por ejemplo tu gasto diario promedio Este año yo me planifiqué pagué el colegio de mis hijos entero Ok Ya salí de eso El gasto principal El gasto principal el apartamento el año pasado Pero el día a día Bueno el día a día De Buloba por ejemplo De Buloba Combustible Un trago Una vaina Que se yo Interdiario Una cabaña extra Con esa Mercedes 3000 3000 con esa Mercedes Interdiario 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 2500 diario ¿Tú puedes gastar 150 mil 200 mil pesos al mes? Se puede gastar Eso es tu estándar Gatos Gastos personales Ya es la música Que uno tiene Que uno tiene Yo siempre sabe Con mi presupuesto De mi música Mi caja chica Guarda 500 Yo tengo algo también Yo siempre tengo alcancía Eso me lo enseñó mi papá Mi primer juguete Me lo compré yo mismo Yo vi un juguete Que ponía mucho Un tigre con un motor ¿Cómo así? Que traes un Michael Cole Dí que sí Claro Y mi papá me dijo a mí ¿Tú quieres ese juguete? Dámela Yo tengo 100 mil Yo veo que tú publicaste una pareja ¿Te influyó o que ella? ¿El qué? O sea Él y ella estar contigo Influyó a eso de la economía Siempre ha sido así Siempre lo puedo que sabe Yo tenía cuatro vehículos Nunca se ha escuchado Digo que boloba le quitan un vehículo Digo boloba esto ¿A ti nunca la financiera te ha llevado? Nunca, gracias a Dios Yo siempre pago Claro No sabes que no tiene su Hay una gruba allá abajo No todos los meses Son como te dije Son cosas de rosa No todos los meses No le va a ir bien Uno tiene a veces Que uno su atrasa Está la tarjeta y de todo Pero ahí desde que me entra De lo que me entra Una estadística más o menos De fiestas que toca boloba Al mes Al mes Una estadística más o menos Hay meses de estados Hay meses de estados Hasta 16 fiestas 16 Pero más Uno toma cuando se va a decir Por ejemplo Yo soy como 35 Como 33 Tú 6 millones Tú los trajiste de por ahí Pues de afuera Una cosa Con lo que hice aquí Fue que yo pude Ir resolviéndolo ya La Pconsciente dice Que se busca 2 y 3 millones de dólares al año Y es posible Que un urbano pegado Puede ser Si existe una organización Y la Pisa Está más organizado Que antes 2 o 3 millones de dólares Puede ser Dependiendo de su organización Yo escuché Que el Lápiz dijo Yo escuché Que el Lápiz dijo Una gente de los minas Papá Dios me dio Una segunda oportunidad Sí, no, no Y el tipo se sabe manejar Últimamente Últimamente En cuanto Estoy hablando En cuanto a lo económico En lo personal En su forma de controversia En lo económico La Pisa ha manejado mejor Últimamente Obviándola a las giras Que es un artista urbano Puede hacerse dinero Con los paris de aquí En la República Dominicana Un artista Si tiene buena administración Se hace de cuarto No es cantidad Es saber ministrar Yo duré 3 años Sin hacer gira Yo ve que tú Por tu lado Y la Pisa no salía Ya lo tocó Con ese tema Pues pegado Y yo tenía Un abusador O sea, un año Yo compré Mi abusador Con Ra Compré mi prenda Con Ra Me mudé Dí el inicial De mi apartamento Con Ra Y cuando yo Llegó Pero parecido de aquí Y yo tocaba Más para los pueblos Con Ra Que con un ciudadano Comercial Un año sin Un año sin viajar Equivale ¿Cuánto más o menos En pesos para ti? No viajo No hago giras Yo vivo Como dijo Sandy Yo vivo de la fiesta Picando Un aproximado tuyo mental Por ejemplo Yo puedo decir Mira En un año Yo no fui a tal sitio En el sitio En el sitio Pero aquí en República Dominicana Hice 2 millones de pesos Se puede Esa es una cifra real Claro Por ejemplo Yo estoy ahora mismo En un precio como 1,5 1,60 En la capital Sabes que es difícil No te voy a la mentira Porque si es real Es difícil El precio real En la capital Para los pueblos 160 170 Aquí 120 110 Porque aquí Tú sabes que es un bobo Dátelo Pero Yo en 3 fiestas Me he hecho 300 mil 280 En 3 fiestas ¿De cuánto cuenta tu nómina? 20 y pica longa Coño Está bien Ricas No Mira Es que Claro Claro Ellos están lindos Porque ahora Ahora ya vienen Con un incentivo Si un perro Tocamos 4 fiestas En un fin de semana Hay un incentivo De mil Para los tigres Claro Mira eso Con video ¿Qué es lo que ha pasado Mano? Con video Eso siempre ha sido Algo musical De que tú eres Yo soy ¿Me entiendes? Hay una espinita De por medio Es que nosotros subimos Quemando del mundo Y eso fue lo que le faltó El batallón Tener buje de camión Tener la rabia Rochi subimos quemando Gente química Lo que pasa es que El batallón cogió Otra línea El batallón Sí Pero que entonces Ahí fue que nosotros Entramos Porque nosotros Somos de barrio Y por eso Que el barrio Se identifica con nosotros Porque nosotros Montamos el saoco Montamos la vena Tenemos la guasacaca Y montamos lo que es Lo que es Subpointsland Sí Pero también Tenga aquí calle Tigeraje ¿Quién ha faltado Yo? El saoco El saoco del barrio La guasacaca Juntase con los tigres Le faltó Juntase con los tigres Está en el barrio Metido La grasa La rumba No porque Él tiene el barrio Sí Baja para Polanco Baja para él Entonces lo que le falta Lo que le falta La calle del rumbeo Le falta el saoco El saoco que tengo yo El saoco que es de la vaina ¿Me entiendes? La vaina El saoco Tú sabes que todo el tiempo Tú hemos visto a ti Bajo perfil ¿Verdad que sí? Porque eso natural Claro que eso No digo que hubo Eso cuando hizo Batarima Es que ese Bolo El bachito Tu habito normal Tú te has manejado Bajo perfil siempre No ya no Últimamente no Por ahí voy entonces Tú acabas de decir Hace un momento De que ya la cosa cambió Tú vas también a tirarla Quien sea No que yo estaba Yo estaba picante Ya del año Del 2018 para acá Yo tuve un problema Con la guagua Que la presa Se cayó conmigo Agarró otro día Enrique Medina Lo quemé Yo no tengo que ver Si tú hablaste de mí Yo no te hablo Normal Ah Si yo soy así Él sabe Porque me tiene que soltar eso Cuando nos hablamos Tiene que soltar Porque eso te va a trepar Yo estoy ching a ching Si tú hablaste de mí Yo no te hablo Con B.O. No No hablamos ya Con B.O. No habría Una colaboración Claro si se da B.O. Fue uno de los primeros Que me grabó un tema Se llama Viviendo un sueño O si Y B.O. Fue uno de los primeros Que me dijo Igual que T.Y.E Tú tienes el potencial Para ser grande Nunca se me ha olvidado Por esa canción Se llama Viviendo un sueño Porque yo Monté un disco durísimo Oye como fue que llegué Al batallón Estamos a cobrar por hora Como a mil y pico La hora Y cuando yo llegué A monté el disco Eso fue de estudio Eso fue de estudio Cuando yo llegué A monté el disco En 20 minutos Y me dijo No 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 Así no Espérate son 4 mil Que vale el tema Porque no le convenía Si era mil y pico La hora Y llegué Y monté el tema En 20 minutos ¿Cuánto me vas a cobrar? La composición es tuya ¿Qué te inspiras? Antes era Muchas cosas del barrio Que yo vivía Mis hijos Que vivían en Capotillo A la 42 Wow Sufría mucho Iba mucho allá Y lo veía Y ahí me nació el chiquito La mamá de mi hijo de allá Yo iba mucho a la 42 De Capotillo Iba mucho mucho Antes en mi pasola Cuando tenía mi pasola Y si tú te pones a ver Los primeros discos míos Hablaban de eso Lo que yo vivía en el barrio Que la pasola Que los tígeres Que los 15 Que el polango Que el sofoque Y entonces Como mi vida evolucionó Uno canta lo que uno vive Entonces ya mi vida Está cambiando Yo quiero crecer musicalmente Yo quiero ser internacional Porque ya todo el mundo Me conoce aquí ¿A qué tú te refieres Con internacional? Estar nominado A unos premios bílbola Hacer una alfombra Tener conexiones Con esa gente grande Grabar con artista De renombre Que uno tenga un nombre Dentro de su nombre ¿Me entiendes? Que no solamente Ya lo vi el bolete año Y el año que viene No bueno ya Que uno se establece En esa plataforma Que uno cree ¿Qué tan importante Son las colaboraciones Con los artistas internacionales? Para un artista independiente Como Globo Te da el número Por ejemplo El video mío Que tiene más millones El remix con Nacho Noriel y Alfa Que tiene más para 30 millones De views En canción ¿Me entiendes? Tiene que mandar a científica Eso tiene que tener oro seguro Eso me dicen Sí Seguro Te voy a dar los datos ¿Cómo hacerlo? Y tiene 4 millones de streaming En Spotify Eso me dijeron a mí La colaboración con Brian Mayer También que le agradezco mucho Uno de los primeros también Que me dio la oportunidad Con Lassie ¿Te acuerdas? Sí También le agradezco mucho a Brian Ahora voy a salir En el álbum de Nacho Yo compuse la canción entera Un dembow Para el álbum de Nacho Supongo el dembow La compuse entera Para su álbum Vienen muchas cosas grandes Mira la participación Mira Ya Nacho lo incluyó No Nacho está loco conmigo Loco conmigo Porque O sea Cuando lo traté Yo cuando traté un artista Busco De llegarle su personalidad No solamente Ya grabamos Y nos vemos Nacho es súper talentoso Cuando llega Noriel Yo digo Nacho Aparte de ello ¿Con quién más tú llevas Una relación así Un poquito más cercana? Noriel y Nacho Con Alfa Me llevo bien de aquí Con secreto también No pero a nivel De esas personas De los de fuera De los reggaetoneros De los bodys Y afuera Bueno con Brian Brian Mayer Nacho Noriel Porque tú sabes que ahora Que yo estoy dando Los pasos Por la escalera No por el ascensor Mira con respecto A un comentario que hizo Don Miguelo En base Junto al lápiz De que él entendía De que aquí no hay unión Que él entiende Que lo de él es negocio ¿Qué tú piensas Con respecto a ese comentario? Bueno Cada cabeza un mundo Si él piensa eso Yo tengo mis pensamientos Yo creo que la unión sí La unión suma ¿Tú no estás de acuerdo Evidentemente? No es que no estoy de acuerdo Con él Pero yo sí estoy de acuerdo Conmigo ¿Entiendes? De que yo sí creo la unión Lo que pasa es que hay personas Que no se llevan bien Y no graban Lo ven como un negocio Por ejemplo Sé que yo no nos llevaba No bien Sé que en este mes Dice que lo que hay Que es una vaina Digo fuego En el estudio Lo vamos a hacer Aunque si después Si la amistad se crea Y se desarrolla Se va a crear Si no se desarrolló No sé Son dos personas Que no comparten O sea No comparten similitudes No conviven Vamos a trabajar negocios Y siempre vamos a estar Tú por tu lado Yo por mi lado Porque no son del mismo coro No nos llevamos bien Pero Si hay que trabajar Vamos a la luz ¿Cómo es el movimiento Hasta ahora? Va bien Gracias a ti Alfa Chimbala Lírico Yo también me incluyo Porque En Chile En Ecuador En Ecuador Vengo de Europa Una gira Ya me están llamando De Europa No quería ir Ya iré a Metirolico Del 15 de noviembre Esto está un freezer Del 15 de diciembre Yo no quería ir para allá ahora Pedro Sandy Si me están llamando Yo, yo, yo No, yo Un tipo serio Mira Todo ha sido esto Gracias al Denbow ¿Verdad? El Denbow El Denbow ¿Cómo visualizas tú Este género musical? Que tú estabas en contra El primero No, yo estaba en contra Y lo digo aquí de nuevo Y sigo con mi Con mi En contra De ciertos personajes Que trajo el género Denbow Tienes que hacer un documental Del Denbow ¿Tú sabías? ¿Eh? Porque mucha gente No sabe dónde nace el Denbow Es ciertos personajes Que trajo el Denbow El género Denbow Trajo ciertos personajes chicos ¿Dónde nació el Denbow Para ti? Con Boyo Guachupita Vaya abajo Y todo Tiene que ver eso Zuldo Cartier No se mal ocurre Villamaría Por ahí Con Zuldo Cartier Tú debes hacer un documental Antes que otra gente lo haga Yo lo estaba haciendo Porque Con Creafama El Denbow El Denbow de nosotros Empezó ahí Villamaría Barrio Barrio Villamaría Con Zuldo Cartier San Carlos Con Lo Ando Loco Ángel Ángel La Raja ¿Te acuerdas? DJ Boyo Que el papá Me acuerdo que Boyo Incluso metió a uno haitiano También En la cantada Denbow Hackle Los Elisma Con el Chi Ahí fue Porque Boyo siempre ha estado En como Manllado y H2 Ajá Yo yo Es como yo Eso no me recuerda Porque yo son de ahí Manllado y H2 Yo como yo Yo vivía en Villamaría Pero mi mamá vivía en Guachupite Y yo me crié en Guachupite Y Villamaría Yo dormía en Guachupite Y vivía en Villamaría Y Boyo Era lo mismo Boyo vivía en Villamaría Metío con una mujer Que tenía ahí O sea Y siempre El Segunda Voz De Villamaría La Foca O sea Todas esas cosas Que nace ahí En Villamaría ¿Te acuerdas? Yo 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 Que fue ese disco El viejizo Todo eso Eso tiene su cultura Porque yo sobresalí Entre Porque todo el mundo Me decía Adembo Adembo Yo sabiendo Donde yo nací Que era todo el mundo Haciendo Adembo Que Adembo Yo dije No yo me voy a pegar Con rap primero Y después de los dos años Y pico Como yo tenía ese sábado Que te dije Como me crié en el bar Yendo a Boyo Dale menor Dale que te dio Dale menor Dale que te dio Ahí fue realmente Me pegó ese sábado Con la guasacaca Que crecí con eso Y tengo eso natural Por eso que tú me ves Lo disco fuyendo así Porque yo nací Oyendo a esa gente Yo me metí a todos esos paris Estos paris que hacían De Marquesina A mí me metía por ahí Menorcito Y como yo vengo a Chupita Hacen muchos paris En edificios En flat Yo estaba en esos paris Metidos colados En todos esos paris En Decalá Papo lo sabe Decalá Polanco El Raider Internacional De Buloba ¿Qué incluye? ¿El qué? El Raider tuyo Reggaetón No el Raider El Raider El Raider Vaya Blanca No, no, no Algo Dieta Gol Par de Gator Yo no bebo ¿Qué no bebe? A mí no Yo mediante Digo mismo con una mujer a mí Eso fuerte en el core Un traguito y ya Te vimos viajando en primera clase a Europa Gracias Primera clase ¿Ve incluido? Gracias a Dios Primera clase ¿Ve incluido? Sí, eso sí Haciendo uno A Porque no hay primera clase Tú sabes que los espíritus No, no, no Allá no En Europa adentro no 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 hay Pero sí Lo internacional ¿Verdad? Sí, sí Ok Es importante Una cosa ¿Qué viene luego de esta última canción? ¿Qué viene ahora? Hay una canción que tiré con Cancel Que está Sí, está Un millón de views rápido On fire On fire On fire Sí, esa canción Tú tienes pilas de talento Es duro ese Pila de talento Pila de talento ¿No te ha ¿Se te ocurre como la idea Como de De un artista Tú tenerlo ahí al lado tuyo? Bueno Es que yo te voy a hablar Yo no Es que yo no te vengo a vetar A un artista Sí Oye Yo nunca le recomendaría A un artista firmar Con otro artista Porque el artista Siempre está enfocado En uno mismo Al final Al final Uno quiere crecer Uno quiere crecer ¿Qué uno hace? Uno ayuda Por ejemplo Yo no digo ayudar Yo aporto un grano Tibigón Con Tibigón Hicimos como siete canciones Sí, sí, sí Mío No lo ayudé Porque ayudé a una cosa Lo impulsé Como quien dice Kenzel igual Yo, Mel igual Yo soy partícipe De muchas artistas Que están ahora Estableciendo Yo aporto un grano De arena ahí Vos lo vas a ver Que vamos Por ejemplo Ese demo con Kenzel Kenzel tiene una guayaba Montadera Una vaina chica Digo Kenzel Borra eso Borra la voz Borra la pita Borra la Cambia el producto Venga a ver Vamos a montar otra vez Arme el disco Le falta esto Le falta esto Póngale esto Póngale esto Cuando me lo mando Digo ahora sí Ahora voy yo a montar Para allá ¿Me entiendes? Bueno Un aplauso para nuestro amigo Hermano Bulova Family Un aplauso para Santi Cló Gracias por los presentes Mucha música de Bulova Esperen sorpresas Un mensaje final al público Bulova Que te quiere Y te adora Y te ama No, que sigan apoyando Bulova Bulova's Family No llega de mantenerse Y eso es lo que yo he demostrado Que me he mantenido Que sigan apoyándome En Instagram Están en las redes En YouTube Escuchen la canción Respeta usted con Kénsel Y que vienen muchas cosas grandes Gracias a mi equipo A mi equipo de trabajo Y también Un par de conociones buenas Que uno está haciendo Por allá afuera Gracias a Dios Mucho respeto a Cochi A Mayna Que la conocí Gracias a los Fokers Que a los Fokers La mencionó A los Fokers La mencionó Digo yo ¿Quién es esa Cochi? No, digo Cogí un vuelo para Miami Arranquilo Fui a conocer Por Santiago No te hablo mentir Se dura, se dura Mayna Vamos a darle un aplauso Abulón Aplauden duro Que se tienen un reloj bueno Están los Fokers Radio